El secretario general del Partido Socialista de Churriana, Salvador Trujillo, ha exigido al Ayuntamiento de Málaga el desbroce de solares para reducir el alto riesgo de incendios en una concentración de diferentes colectivos. De esta manera, los socialistas, junto a vecinos y miembros de la Asociación de Vecinos Amigos, entre todos de Cortijo de Mazas, Bomberos de Málaga y Asociación Ecologistas Siriana, han denunciado el retraso injustificado de las tareas de limpieza y adecuación de solares municipales en el distrito de cara a los meses de verano en un desbroce simbólico junto al centro ciudadano de Churriana. Desde el Partido Socialista han calificado de grave irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno del PP no tener previsto este desbroce cuando la maleza se encuentra seca y las altas temperaturas son constantes. Además, han denunciado que esta situación se encuentra a escasos metros de un importante número de viviendas en Churriana. Si no se desbroza actualmente o próximamente no se desbroza toda esta zona, pues desde luego cualquier chispa, cualquier problema que haya de incendios llegará a las casas y después tendremos que lamentarnos. Nosotros creemos en la prevención de los incendios y qué mejor manera de una prevención que la limpieza de todas las brozas, el desbroce. El representante socialista ha explicado que la mayoría de colectivos de la zona han trasladado esta queja dentro de la Junta de Distrito y que ante ella han recibido la callada por respuesta por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado hasta una decena de iniciativas desde el mes de mayo para que se actuase en el desbroce de solares municipales y ha subrayado que la última ha sido un ruego en el pleno del pasado jueves para que acometieran los desbroces en los distritos de Churriana y Campanillas de forma inmediata. Y ya que desde la administración pública no se están poniendo los medios necesarios, nosotros vamos a quitar la parte que nosotros podamos en un rato que vamos a estar por aquí, pues vamos a quitar toda la parte que podamos, intentando de que la próxima vez que vengamos, que sea la administración, la Junta de Distrito, la que desde luego mande sus servicios operativos a que quiten el desbroce y todas las matas ante un posible conato de incendio. Un trabajo que tendría que estar haciendo el Ayuntamiento de Málaga y como en otro aspecto del ámbito de la seguridad, como es la prevención contra incendios, pues el trabajo que nos hace el Ayuntamiento lo estamos haciendo los bomberos motu propios.